La casita de Kitty Seis años llevando ilusión Novedades constantes en juguetería y textil con pijamas, sudaderas, batas, paraguas Para niños, jóvenes y adultos Líneas clásicas, las de siempre como Marvel, Star Wars y las más novedosas como Fortnite La casita de Kitty Donde siempre encontrarás el regalo perfecto LOL Surprise, Vampirina, Fornite, Debelis, Pinipón Pupsay Te esperamos en calle Antioco número 3 La casita de Kitty les desea felices fiestas Las carreta han salido Caminando hacia Belén Y en el cielo han visto escrito Se les conoce como el coro Virgen de África Aunque comenzó su andadura en la barriada de Erquicia De donde proceden sus integrantes Desde hace dos años acuden al concurso Llevando hasta las tablas del Rebellín Tres villancicos envueltos en zones, flamencos y rumberos Los niños les gusta lo tradicional Pero siempre con un poquito de ritmo Porque es que son flamenquitos Es el coro Virgen de África pero flamenquitos Que no es el coro Virgen de África tradicional Para su directora, este año es más especial que otros Porque su larga trayectoria al frente de coros navideños Será reconocida con la entrega de la Pandereta de Oro Sí, me la dan Después de 28 años ya Pues vamos Se han acordado ya de mí Pero vamos Que una cosa que me da igual Que yo he estado porque siempre lo he hecho Por mi labor Y es que esto lo llevo yo en la sangre porque me gusta De pasar la noche buena Cantando al niño Manuel Los gitanos y los barrios Cantando fueros también Con guitarra y bandero De canta de villancico A estrellita no moreno Vaya vela se ha montado En el pacto de Belén Chico Matita la grita La voz se bajaba en el agua Vaya de Santa la bailaba La mano de la hijita Villancico le canchaba Vaya vela se ha montado En el pacto de Belén Con guitarra y bandero La voz se bajaba en el agua Vaya de Santa bailaba La mano de la hijita Villancico le canchaba Vaya vela se ha montado En el pacto de Belén Con guitarra y bandero La voz se bajaba en el agua Vaya de Santa bailaba La mano de la hijita Villancico le canchaba Vaya de Santa bailaba Vaya de Santa